Pues estamos aquí en Daniel Muguel, ¿qué tal estás? ¿Qué te parece esta preestrena de Netflix, primera producción en España? Hombre, muy necesaria, ya era hora, ¿no? Y encantados que empiecen a hacer cosas con la cinematografía nuestra y todas estas cosas, y series, y que hagan de todo. Que hagan de todo, ¿verdad? ¿Qué te esperas de esta película? ¿Has podido leer algo de ella? No, la verdad es que no, que no tengo mucha información y casi mejor, porque cuando uno llega a la película sabiendo mucho, a veces es peor, ¿no? Entonces, imagino que será una peli bastante pequeñita, intimista, y el director me mola un montón de hace mucho, y los actores son todos unos cracks, o sea que, pinta muy bien, pinta muy bien, sí. ¿Tienes suscriptor de Netflix? ¿Estás viendo alguna serie últimamente? Sí, 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 estoy viendo varias, bueno, terminé de ver Narcos, y ¿sabes qué pasa? Que como tengo Netflix, tengo Movistar, pues ya me lío, no sé cuál es cuál. ¿Tienes suscriptor de Netflix? Sí, sí, pero mira, estoy con Doctor Who, lo que pasa es que ellos empiezan por la sexta, así, y estoy acabando la quinta, que la teníamos en DVD, y enseguida empezaré ya con Netflix, que es más rápido, siempre es más fácil. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que esto sustituiré de alguna manera a que la gente vaya a las salas, o la gente seguirá yendo a las salas? Yo creo que es una alternativa más, pero yo en particular seguiré yendo a las salas, o sea, a mí la magia del cine, de cuando se apaga la luz y solo te concentras en eso, porque al final estás en casa o estás viendo en un ordenador, lo que sea, y siempre hay distracciones, ¿no? Pero el cine estás ahí, 100%, y eso es mágico, ¿no? Y yo creo que eso no se debe perder, yo desde luego no me gustaría que se perdiera. Pues nada, soy Dani Muriel y mando un besazo muy fuerte a todos los seguidores de Movies.es. Muy bien.